A tus pies Fasnia, a tus pies ¿Qué? A tus pies Fasnia Estoy chequeando los lavabos Vale, pero... No me quepe Ah, bueno, tiro la pipa, venga Me arriesgo Va, va Ay, que la pipa me gusta mucho Fasnia Tú no lo quieres, revuelve Pues toma la pipa Pues toma la pipa Toma la pipa Aquí hay un machete Un hacha de... ¿No te da cosa a ti? Tira la pipa, tía ¿O quieres la KG9? Toma la KG9 Toma la KG9 KG9 Me he pillado un móvil Un móvil raro ¿Quieres tú la MP5? Mira ¿Quieres un buchillo? Tengo un martillo Paco, aquí hay un hacha, mira No sé si te tiras No, es que a veces me falta... Ay, ¿qué fue eso? El suelo Y si cojo... Y si cojo la... Mira, este arma Pero, mira, mira lo que tengo, Paji ¿Qué es esto? Yo tampoco sé para qué sirve, tío ¿Qué haces tirando...? Tira al móvil ese, raro, tío ¿Para equiparme nada más aquí? Intercambio balas Quizás para hackear la seguridad O yo qué sé ¿Qué arma es este más raro, tío? Vamos para allá Vamos No lo has podido pillar tú el móvil No, da igual Si es que es un asco el móvil Una llave ¿No tienes una ametralladora? No, una llave no Una llave inglesa Mira, tarjeta roja ¡Tarjeta roja! Just found one LOL, es verdad Tarjeta roja también ¿Me la podemos coger? Espera Ya, la tengo Ah, vale Amet... ¡Tará! Esto es una mierda Vale, pues tenemos que buscar Dónde poner las tarjetas, ¿no? Sí, en el escáner roja Subimos con la misma aquí Aquí no se sube Aquí se va pa'l fondo Una MP5 ¿Alguien la quiere aquí? Sí, sí, la tiré yo La hemos tirado Pero, pero, ¿por qué? ¡Miras aquí dónde va la tarjeta! Oh, Dios Estoy comido Una tarjeta va aquí, seguro Y se cae, tío Oh Oh Mensaje, mensaje Paco, vamos Del laboratorio y software El laboratorio está abierto Calle aquí Hay un botón Tócalo Vale, por aquí podemos encontrar Ahí a los laboratorios Cuidado, Fania Estamos loca, tía Mira el suelo, mira el suelo Hay huellas de un velocidactor Casi, casi Todos te lo hemos metido Automatic sliding door Eh, aquí, aquí Aquí bala de pipa Aquí bala de pipa Esta hermana de bollete Bala de pipa ¿Quién usa pipa? Lola, hay que ponerse Estas máscaras de gas ¿Qué dice? Pues sí Voy a tirar Voy a tirar Ay, qué tiro Ay, qué guapa estoy ¿Quién necesita una arma? No sepa ¿Quién quiere alguien el botiquín? Cuidado, cuidado Vienen por ahí, ¿qué creen? ¿Pero dónde? No sé Por el conducto Van a venir por el conducto Por corto Por aquí es sliding door Tenemos que entrar aquí Con las máscaras Vamos Le damos a este botón Cuando estés dentro Entra 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 Corre Pagi Pagi, la máscara Póntala Vale Entra Mira, ahí, detrás Entra Pagi Ya, ya Vale, le di al botón Está saliendo el gas Por los agujeros Agujeros No, están esterilizando Puerta abierta Brindado, brindado Ah, me engancho Pero es que por aquí Se puede entrar No acabemos Estamos gordos Que no entiendo Para qué la máscara Pero bueno Para el veneno Para la infección Vale No es que estamos En el laboratorio Aquí tenemos que Entrar con máscara Si no nos contagiamos Directamente Joder, por cuantos tíos No hay pocos Chicos, encontrate el puto Antiviru Vale, yo cubro las puertas ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Ratas? Joder, qué susto Lo siento ¿Un arma? Mi arma Hay un rifle Es un tirador Oh, un rifle ¿Qué pasa? ¿Mensaje? Este labio Es lleno de gas Toxic looking gas Better stay out Unless we have A gas mark Vale, un poco tarde Pero bueno Ah, en estas habitaciones Raras Sí, hay unas habitaciones Verdes Están contagiadas De verdes ¿Qué pasa? Se te pega un tiro ¡Esté contagiado! Un revólver Coño, pensaba que era un zombie Fasmia ¿Otro? Vale Sí, porque le di a un ordenador Encontraste el código, ¿eh? 0451 0451 0451 Revolver ¡Aquí detrás! ¡Cuidado! Hostia, tío Me infartas, colega O sea, que hay que poner un código En un lado Sí Escopeta Pero no sé en qué lado hay que poner código Habrá que salir de aquí En el tercer piso Porque acá hay cosas afuera Me voy con la puerta Ah, me he quedado hasta acá ¿Qué coño? ¿Será aquí? Es aquí, ¿eh? Es aquí Aquí ¡Uh! Encontrarme Estoy en el... Estaba desatajando En el mismo pasillo Eh, donde empezamos Aquí En esta subida aquí Hay una habitación ¿Hemos entrado ahí? ¿Pero sabes qué voy a hacer? Voy a quitarme la máscara ya, ¿no? ¿O no, no? No, no, porque siempre pasa en este juego Que... Vamos, que te tiene que durar todo esto El código 0451 Espérate, espérate, Fania Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Ya lo pusiste? Es el código Está muy loca No sé No sé No sé, me ahúma esto, ¿eh? Voy a abrir otra vez la puerta Que soy un hacker y te caguen Guau Skills 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 Un ascensor No lo reparo la ropa, no lo reparo la ropa Pues lo rompo Ascensor, llamado Ascensor, llamado Entrad, entrad ¿Qué es? ¿Qué hay aquí? Un reflejo raro Ah ¿Cómo se le da ascensor? ¿Cómo se le da ascensor? Oh Qué bonito el ascensor Qué grande ¿Quiere que le ha dado el botón? Ya le di Ah, vale ¿Qué? ¿Cómo no se mueve? Sí, se está moviendo Sí, es que estoy insensible a las piernas, ¿sabes? Deberían poner numeritos o algo Para saber por qué plantábamos ¿Soy yo? A mí se me reflejan unos dedos en la pantalla En la máscara ¿Es verdad? ¿A mí también? ¡Qué miedo! ¡Qué sí! ¿Qué también? Sí, loco Bueno, es la respiración ¿Qué dices? Cuando expiráis Pues como que se mueve Ah, las huellas nuestras de nuestros dedos, tío Dios santo ¿Estáis viendo todo lo que estoy viendo yo? Esto me está dando miedo ¿O sea sangrerío? ¡Madre mía! Voy a ponerme la escopeta Al primero que se me pasa por delante La fiesta que tuvo que haber aquí, ¿sabes? Uff, ahí delante de bichos Oye ¿Quién falta? ¿Dónde está Paghi? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí con el machete Se me acerqué a mí un machetazo ¡Hum! ¡Hum! ¡Chetame! ¡Pagniado! Repunición si quieres ¿También? ¿Alas? ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Ehhh! ¡Hola! ¿Qué? ¡Dios! ¡Uf! ¡Vale, empezamos, señores! ¡Vale, están muertos! ¡Mierde de armas! Puro detrás, eh, puro detrás. Demoras, puta. Dios, tiene más... ¿Cómo se llama? Retroceso. Vamos a venir por aquí. Entonces voy a mirar al otro lado, ¿vale? Mierda de armas, hasta la tiro. Voy contigo. Hay un hacha. Dejan de salir zombies de ahí, tío. LOL, como que es ahí dentro donde nos crean. Dios más, mía. Fakus, ven conmigo. Uff, está muy oscuro esto, eh. Espérate, cerramos aquí la puerta. Fakus, miras eso. ¿Estás viendo lo mismo que yo ahí delante? Ay, qué asco, Dios mío. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojones es eso, tío? Que la recargo. Vale, tengo una bala solo. Recargo. Son humanos. Completas grandes. Si lo mato, no puedo. Sonia, ¿qué hacemos? ¿Vamos? Sí, sí, vamos, vamos. ¿Qué dice pues? Espérate, espérate. Aquí hay una... espérate. Solo tengo 6 balas. Colpito. Qué asco. Me quedo. Ah, pues venid para acá. Es por aquí, ¿ves? Dan la vuelta. Ah, mira, si tenéis lo mismo por este lado, loco. Sí. Necesitó munición, loco. Pues también hay un sector aquí. ¡Qué perro! Hay perro. Perracos. Muerto. Ah. Espera. Este es el pasillo de aquí, ¿no? Ay. Ay, qué... Qué picho. ¿Qué hago con él? Hola. ¿Qué hago contigo? ¿Le pongo la máscara? Vale, eso no me gusta. Eso no me ha gustado. Eso no me ha gustado. Ya no estás ahí. Ya no está. Ya no está. ¿Me he salvado algo o qué? ¿Para eso es la cámara? Es que no entiendo muy bien.